hola y bienvenidos mis caradísimas brrrrrrrr no se que porque hemos venido si nos daríamos chavales estoy con montoco controlino y con reusplaces trepa trepa no vale no vale es una carrera impresionante donde tenemos puto buffos no 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 pues te voy a coger el rebufo brindao oye donde vas tu montoco donde te crees que vas? que me ha dado la vuelta que me ha dado la vuelta que no vale no vale y ahora viene el reus venga hasta luego venga adiós que te pasa montongo que no sube empujame no no que me salgo que me voy a salir brillao es que no llego y ahora voy a ultimo si es que montongo la lia la lia montongo si claro pero donde esta montongo por ultimo ahora si ahora si va ultimo ahora yo voy tercerito quita quitate que viene que viene que viene vamos esperadme un poco no llego no llego no llego no llego no 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 te espero no no llego primero si se hace Así se hace, hasta luego chavales Primero Quería empujarte Trollino que tu es mal empujado al principio Pero ha sido sin querer Sin querer evitarlo Uy viene detrás, viene detrás Te piso los talones No pero no me pillas el rebufo Si te voy a pillar el rebufo No me pillas el rebufo pringao Si te rebufo Ves como te rebufo Eso es rebufar Eso es rebuznar Que no lo vimos Un burro Hasta luego pringao Me cago en todo Eres un guarro Trollino comparte la carretera Yo no comparto mi posición número uno con nadie Pringao Claro porque soy el mejor del GTA Adios Trollino Me están dando todo el rato Te odio con todas mis fuerzas Muy bien chicos, a por Trollino Ya sabéis, no lo dejéis andar No, 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 no lo hemos dejado andar Hay que ganar la timba Agua, agua, agua Agua ¿Que me quedáis? Alguien se ha quedado en el agua No, no, no No me quedo No me quedo No me quedo No me quedo ¿Qué trasero tengo? ¡Ada la vuelta al asqueroso! Adiós, timba Es que ese es un guarro Es un guarro asqueroso y no se ducha No se ducha Es otaku Os voy a duchar yo a vosotros ¡Hay que ducharse! Todos los días Es mondongaku Eso es, timba Pásate, pesa el culete Pero los viernes, que los viernes no le hace falta Los viernes es un día libre ¿Qué dices de este hombre? Trolli, tengo un regalito Vamos, vamos, vamos No, no quiero regalito ¡Pero que no le des más regalitos a Trolli! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Que no se lo merece! ¡Oye! ¡Estáis lejísimos! ¡Ja, ja, ja! Pues ahí te quedas ¡No te vas! Ahí te quedas, frijos ¡Hola! ¡Hola! ¡Túnel discoteca! ¡Túnel discoteca! ¡Túnel discoteca! ¡Oh! Madre mía, qué musicote, ¿no? ¡Mudicas! Pero te voy a ganar Baja un poquito ¿Seguro? Mira qué musicote Que te voy a ganar Sí, sí Lo vas a ganar Esperadme, ¿no? Un poco de compañerismo y eso Y a mí también Que no os veo ya ¡Qué bufo! ¡Qué buen rebufo! ¡Y qué buen adelantamiento que le ha hecho al pringao! ¡No! Me adelanto saltando ¡No! ¡Que te me vas! ¡Que te me vas! ¿Tú me vas a mirar para atrás? ¡Hola! Mira para atrás ¡Oh! 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 ¡Que caigo en el agua! ¡No! 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 ¡Adiós, Timba! ¡Pringao! ¡Qué bueno eres, Timba! ¡Es muy difícil! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, que os he adelantado! ¡Voy primero! ¡Voy primerito! ¡Pues no por mucho tiempo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué dificil era ese santo, por dios! ¡Voy primero! ¡Pero Río, deja de darme! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós, asqueroso! ¡Me habéis tirado! ¡Toma, toma, Río! ¡Venme echármelo a la carretera! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy harto ya! ¡Muy pesado! ¡Os voy a levantar! ¡Ya! ¡Tú imagínate aguantando todos los días como lo aguanto yo! ¡Hartos pesados! ¡Sí, sí! ¡Yo pesao! ¡Uy, sí! ¡Cuánto nos aguantas! ¡No me vais a coger! ¡Se ha visto, se ha visto! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Echale a Río de la carretera! ¡Asqueroso! ¡A por Mondongo! ¡No! ¡A por Mondongo no! ¡A por Mondongo! ¡A tu casa! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué adelantamiento! ¡Qué adelantamiento ahí! ¡Aprovechando como una ratilla! ¡Vamooos! ¡Ven aquí, ratilla! ¡No, no, no! ¡La ratilla se va! ¡Tengo una sorpresilla, ratilla! ¡La ratilla se va! ¡No me sigues tus sorpresillas! ¡No te vayas palco! ¡Tus regalitos y todo! ¡Tienes regalitos y sorpresitas! ¡Y tengo regalitos para todos! ¡Que no queremos regalitos! ¡Que voy a agarrar el rebufo, Timba! ¡Hasta luego, Mondongo! ¡Me he comido un bolón! ¿Te has comido un bolón? ¡Un pedazo de bolón! Ahí os quedáis. ¡Timba! ¡Mira pa atrás, Timba! ¡Mira pa atrás! ¡Mira pa atrás! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Me he chocado! ¡Me he pringao! ¡Qué tonto! ¡No, no, no! ¡Rio, usted ha pillado el rebufo! ¡Agua pa los patos! ¡Agua pa los patos! ¡Rio! ¡A tu casita! ¡No, Rio, Simba! ¡Dame un poquito de rebufillo! ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡A Rio primero! ¡Voy primero yo! ¡Listo! ¡Me está pillando el rebufo! ¡Me está pillando el rebufo! ¡Que no me choques! ¡Ese rebufillo! ¡Toma, asqueroso! ¿Qué pasa con el rebufo? ¡Oh, oh, oh! ¡El karma! ¡El karma instantáneo! ¡Instant karma, chaval! ¡Se llama esto! ¡Adiós, Simba! ¡Que vienen! ¡Hola, Mondongo! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que te pillen el rebufo! ¡Pesao! ¡Que te pillen el rebufo! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Me cago en Rius! ¡Un Rius! ¡Adiós, Rius! ¡Timba! ¡Muy bien, muy bien, Rius! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Hombre, claro que sí! ¡Me ha echado de la carretera! ¡Quítale, Timba! ¡Pero que no me pegues! ¡Hasta luego! ¡Pobre, Trollino! ¡Otra, Timba! ¡Estás asqueroso! ¡Adiós! ¡Frigao! ¿Sí? Trollín, ¿que tal ves la carretera por ahí atrás? ¡Eh, mal! ¡Oh, como vuelo! ¡Como vuelo! ¡Siempre he querido ser un pajarito! ¡Y volar! ¡Mira que vuelo! ¡Madre mía! Podría ser como un albatros, ¿eh? ¡Soy la mejor nave palmípeda del mundo! ¿Un qué? ¡Un albatros! ¡Un cóndor! ¿Cuál es el pájaro volador más grande del mundo? ¡Sí, el avión! ¡Pero! ¡El cóndor! ¡Es el cóndor! ¡Porque el Timba aparte de entretener también educa! ¡Quita! ¡Quita, asqueroso! ¡Pues toma la educación! ¡Toma! ¡Toma! ¡Los pollos! ¡Los pollos no vuelan! ¡Así que quita de aquí! ¡Pero los monstruos sí! ¡Uuuuh! ¡Otra monstruos! ¡Toma monstruos! Los monstruos sí tienen alas, tú no tienes alas ¡Trollín, no está en la casa! ¡No! ¡Trollín ha llegado! ¡Trollín ha llegado! ¡Trollín ha llegado! ¡Teo! ¡Dejéis de chocarme! ¡Soy muy pesado! Yo no veo mirar más para atrás, que si no me caigo ¡Chichi, mira para atrás! ¡Un poquito! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tonto soy! ¡No! ¡Mondongo! ¡Hasta luego, Timba! ¡Mondongo, mondongo! ¡Oye, oye, oye! ¡Te tengo, Timba! ¡Te tengo! ¡Que no me tienes, no me tienes! ¡Te voy a pillar el rebufo! ¡No, porque voy a hacer así ese! ¡Hago ese si no me pillas el rebufo! ¡Fuchus! ¡No, no! ¡Porque me ha adelantado, mondongo! Ese es el japonés más rápido del mundo. Se llama Fuchus. ¡Uh! ¡Fuchus! ¡Hasta luego! ¡Uy, Timba, qué suerte tiene! ¡A por Timba! ¡A por Timba! ¡Que no, que no, que no! ¡Hala, hala! ¿Qué? ¡He querido ser un pájaro, pero no un pez! ¡Qué pedo! ¡No he querido ser un pez! A ver, Rius, ¿me puedes dejar de dar? ¡Yo no he sido! ¡Ha sido mondongo! ¡Mondongo asqueroso! ¡Soy socorrista! ¡Toma, socorrista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, gracias, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Hua! ¡Me he caído encima tuya! ¡Me cago en tus primas! ¡Por aquí! ¡Mondonguito! ¿Qué haces ahí? ¡Mondonguito está en la cuestecita subiendo! ¡Mira! ¡Tengo un regalito para ti, como dices tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues se lo puedes dar a Rius, el regalito! Nada, a Rius no. Rius no, que luego se confía. ¡No, regalito lo voy a dar yo! ¡No, regalito lo voy a dar yo! ¡Tranquilo! ¡Me habéis pinchado una rueda! ¡Ohh! ¡Y a mí también! ¡Eeeey! ¡El montongo que le pilló el rebufo! ¡No me pilló el rebufo! ¡No te lo pido! ¡No te lo pido! ¡Oh, no! ¡Hala, que eres tú! ¡Que me estaba pillando rebufo mismo! ¡Pues ahora te lo pilló el Nick! ¡Hala! 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 ¡Hasta luego, timbo, brincao! ¡No vale! ¡No vale! ¡La discoteca! ¡Rius, pégale! ¡Toma! Ahí está, uno menos Muy bien, Riu Eres muy pesado Ahora con el mondongo No, no, no Pero tío, mi coche es una caca ¡Mondongo a tu casa! ¡Hasta luego! Ya, ya no veo, ya voy a último Mira el mondongo ¿Mondongo qué hace aquí solito? ¡Es mentira, que si no ve! ¡Hasta luego, pringao! ¡Dame tu rebujo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Que viene el timba! ¡Que viene el timba! ¡Dame el rebujo, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No, que no llego! ¡Voy a caer, no! ¡Voy a caer sin querer! ¡Bien! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué transpulso he ido primero! ¡Y no me esperaba ese salto otra vez! ¡Casi me caigo! ¡Ah, qué buen salto! Bueno, chicos, os espero en la meta, ¿eh? ¡Se me ha roto un poco el coche! ¡Voy abriendo el champán, ¿vale? ¡Mondongo, tírale! ¡Sí, voy a tirarle! ¡Tírale, mondongo, tírale! ¡Es que estoy muy lejos de él! ¡Mondongo, no me va a pillar el Red Bull, vamos! ¡Tírale una cuerda! ¡Estoy lejos, lejos de él! ¡Eso me tira! ¡Eso me tira! ¡Está ahí! ¡Está ahí el asqueroso! ¡Cómo lo sabía! ¡Cian, chan, 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 chan! ¡Tiburón! ¡Tírale, tírale! ¡Pero es que no he chao! ¡Me cago en tu prima la coja, chaval! ¡La monstruo! ¡Tu prima es un monstruo como tú! ¡Tururún! ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Te me cuidas! ¡Te me cuidas! ¡Hasta luego! ¡Mini, controlino! ¡Tolino, no me molesto! ¡Que voy a llegar! ¡Ay, se ha quedado! ¡Ay, se ha quedado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está llegando a la meta, Nur! ¡Ah, Nur, todavía no te voy a quedar! ¡Todo me ha quedado un poco! ¡Mira ahí! ¡Es el bolón que se ha comió Mondongo antes! ¡Ese es el bolón que me he comió! ¡Vaya bolón! ¡Menudo bolón! ¡Vamooos! ¡Ya te veo el culito! ¡No me lo veas! ¡Asqueroso! ¡Acosador! ¡Y Timba! ¡Es que el Riumba es real, eh! ¡Oh! ¡Pero tío, ¿por qué se me da la vuelta el coche? ¡Hola, Timba! ¡Adiós! ¡Me cago en tu vida! Esperadme, no. Esperadme. Sí, yo te estoy esperando, Nur. Te estamos esperando. Gracias, Timba, eres muy amable. ¡Timba te está esperando! ¡De nada, hombre! ¡Ya sé que soy muy amable! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Pero no me adelantes! ¡Ven conmigo! ¡Pero es para tirarlo! Voy delante para tirarlo. ¡Ah, vale, vale! Y para darme un poco de rebufo. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Dombo al rebufo! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Hasta luego! ¡No! 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 Espera, te voy a deciros un chiste! ¡No me cuente ningún chiste! ¡No me cuente ningún chiste que ya me los sé todos! ¡Qué asco, Trollino! ¡Toma ya! Por mucho que me habéis cogido el rebufo ¡No podéis contra el mejor jugador de GTA! ¡Oh, oh, oh!